Introducción de Don M. Green, director general y fideicomisario de la Napoleon Hill Foundation. Napoleon Hill tenía 68 años y disfrutaba de una feliz prejubilación en California junto a su mujer, Annie Lou, cuando se vio impelido a crear una nueva empresa, Napoleon Hill Associates. Todo empezó cuando el magnate de los seguros, W. Clement Stone, gran admirador desde hacía tiempo de la filosofía de Napoleon Hill, fue invitado por su dentista a escucharle en una convención de odontólogos celebrada en Chicago. Durante años, Stone había estado regalando a sus empleados de la gigante aseguradora Combined Insurance Company of America, ejemplares del superventas de Hill, piense y hágase rico, y estaba emocionado con la idea de poder conocer finalmente al gran filósofo. Los dos hombres se sentaron juntos en la convención y, a raíz de la charla que mantuvieron durante el almuerzo, nació la idea de crear Napoleon Hill Associates, una organización que formaría a la gente para instruir a otros sobre cómo implementar los 17 principios del éxito que Hill había descubierto a lo largo de más de 20 años de investigación. Esta empresa estuvo activa desde 1952 hasta 1962, periodo durante el que los señores Hill y Stone escribieron mano a mano el libro La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito. Publicaron la revista titulada Success Unlimited y realizaron múltiples viajes en calidad de profesores, conferenciantes y tertulianos de programas de televisión en los que explicaban los principios del éxito. En los primeros tiempos de Napoleon Hill Associates, Napoleon escribió una serie de 17 lecciones diseñadas para instruir a sus empleados y representantes sobre cada uno de los principios del éxito, de modo que pudieran enseñar a otros cómo utilizarlos. Los fideicomisarios de la Napoleon Hill Foundation, fundada por Napoleon y Annie Lou en 1967, sabían de la existencia de estas lecciones. El señor Stone había sido el presidente de la fundación durante más de dos décadas, hasta su fallecimiento en 2002, pero no las tenían en su poder. Fueron descubiertas, recientemente, tras el fallecimiento en 2019, del otrora presidente de la fundación, el doctor Charles Johnson, sobrino de Napoleon Hill, y es aquí donde se presentan por primera vez desde que fueron impartidas. Cada una de estas lecciones explica con detalle el significado, la importancia y la manera de aplicar el principio de éxito que aborda. Las lecciones también explican...